Chicos, miren lo que es esto. Jamás en mi vida vi una cosa así. Esto es una tristeza muy grande. No, 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 miren las aves. Ay, me parte el alma. No sé si las aves alcanzan a ver. No, 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 no. No, no, miren lo que es esto, chicos. Amor, cuidado, que estamos muy cerca. No, la estación de servicio. Sí, sí, pero cuidado, porque están todos mirando como nosotros. Sí, lo sé bien. Y podemos, miren lo que es esto. Miren lo que es esto, chicos. Yo creo que no es calgaría la aves. La estación de servicio está rodeada en llamas. Es un horror. ¿Cómo nos están apagando? Dios mío y la Virgen Santa. Jamás vi una cosa así. Jamás, jamás. Jamás. Perdón la improlijida. Mira, todo el mundo ha parado. Yo me...